Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos otra vez a lo mejor en 4K. Soy Leoni, como todos sabéis, y estamos ya en la review de imagen de HDR, de Dolby Vision, de SDR, de la XH90. La televisión gama media alta de Sony con HDMI 2.1 actualizable desde fin de año, ¿vale? Bien, vamos a ver, empezamos con unas demos, empezamos con unas demos, vamos a ver, en honor a la Sony, pues bueno, vamos a ver primero una demo de Sony. Para ver todo el poder del LED, del color blanco, del brillo que tiene esta XH90, y vamos a empezar, vamos a ver. Bueno, pues por lo pronto, una pasada. La cámara no capta realmente el brillo, el brillo que tiene, que la verdad, en los reflejos especulares, como hemos dicho, no era tan brillante como la XH95. Tiene alrededor de 500 nits menos, pero en lo que es la imagen más grande, gracias a la VL, tiene la verdad bastante brillo, un brillo, un color blanco puro. Podemos ver, quizá nuestra unidad tiene un poquito de DSE, ¿vale? Un poquito de DSE, que es efecto de pantalla sucia, tiene un pelín, pero eso prácticamente no hay televisor que venga perfecto, 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 ¿vale? Es complicado. Y bueno, pues podemos ver los colores vivos, la nieve blanquísima, puro, el movimiento, esta demo va a 60 FPS, y el sonido, pues vamos a ver cómo lo hace. Bueno, no está mal, me gusta un poquito más el del oler, si soy sincero, pero este está bastante, bastante bien con la tecnología, que el sonido sale de la pantalla. Bueno, ahora ya nos vamos a ir a una demo muy conocida, quiero ver un poquito el Local Deming puesto en alto, quiero ver un poquito cómo va nuestra querida demo de Chess. Y voy a apagar las luces a ver si consigo intentar sacar todo el partido del panel, ver sus virtudes, ver sus defectos. Como sabéis bien, es una cámara de vídeo que no es HDR, enfocando al televisor que sí es HDR, para vídeo de YouTube, que cada uno lo verá en una pantalla. La imagen, la imagen, sabéis que puede diferir un poco de la que estoy yo viendo, con lo cual, pues bueno, estar atentos a las explicaciones y más o menos, pues vamos diciendo lo que vemos. Que este vídeo me lo sello de memoria, memoria, memoria. Vamos a ver, empezamos desde el principio. Vale, pues aquí puedo ver, de momento, que este vídeo me lo conozco yo, un detalle en sombra muy bueno. A ver, los negros buenos, el brillo muy bueno, los reflejos especulares quema un poquito ya las lamparitas, no son tampoco... Son un poquito menos que en la XH95, detalle en sombra a la derecha del rey, la cortina se ve perfectamente. La imagen es una pasada. No, ahí va, no hay nada de clothing por abajo, arriba consigo ver el defectillo ese de nuestra unidad, yo lo veo aquí yo, ¿vale? En la cámara es tan chiquitito que no se aprecia. Y quiero ver el negro puro, quiero ver el... cuando empiezan las fichas, a ver a qué negro se asemeja. Vamos a ver, con las 32 zonas. Buah, pues el negro... el negro es como el de la XH95, calcao. Y las zonas son la mitad que la XH95, casi la mitad. Y es una pasada como lo gestiona. Es una pasada... vamos a ver. Un segundito. Es una pasada como lo gestiona. En... a ver si podemos jugar un poquito con el local dimming. Visualización y sonido, imagen... Siempre haciendo pruebas, ¿eh? Siempre, pues bueno, intentando... Lo primero, divertiros. Lo segundo, divertirme yo. Bueno, pasar un buen rato con esta tecnología. Vamos a ver. Oscurucimiento de cala automático. Vamos a ver. Está en alto. Vale, sí. Medio. Encima de... Sí. ¿Veis las estrellitas? ¿Veis las estrellitas de la izquierda, sobre todo? Se ve peor negro. Aquí ya peor. Y en desactivado. Pues entre desactivado y mínimo casi lo mismo, ¿eh? Pero ya entre medio y alto, sobre todo alto. Alto es un compromiso muy, muy bueno. El negro entre medio y alto cambia bastante. El negro en medio sería un negro... Pues yo que sé, de un panel más de gama media. Y en alto es una pasada, ¿eh? El local dimming. Bueno, seguimos. El local dimming en alto es una pasada. La TLSB fenomenal, ¿eh? Es igual que la XH95. En color... Local dimming... Un pelín menos en los reflejos especulares... Que a pesar de la diferencia de nits tan grande... Al ojo no es tanto. A ver aquí la copa, que la analice bien. Pues bueno, sí. Quizá los pequeños puntitos, los pequeños reflejos especulares... Pues es un pelín menos, ¿vale? Que la XH95. Bueno, un pelín menos, no. Menos. Pero el contraste yo diría que como sobre el papel es hasta superior... Lo comido por lo servido, ¿vale? Para que me entendáis. La tele se ve bien, ¿eh? Joder. La tele... Parece más gama alta que gama media, ¿vale? Bueno. Vamos a omitir aquí la marca de la demo para hacer por cortesía profesional. Y vamos a ver. Ahí es una que quiero yo explicaros ahora. El mundo en HDR. El mundo en HDR. Una demo bonita. Una demo bonita. Vale, estaba por el final, ¿no? Bueno, pues la ponemos. Habéis visto lo bien que funciona aquí con el chip este que es un poquito mejor. Tiene más RAM. La tele va mejor que la OLED, ¿eh? Va mejor en cuanto a rapidez, ¿eh? Va más suelta. Se nota. El giga y medio se nota de RAM. No es broma, ¿eh? Buah, qué pasada. Como se ve. Tiene un brillo... Tiene un brillo muy bonito, ¿eh? Lo que esa pantalla completa no actúa en ninguna reducción de brillo típica en los OLED, ni nada. Aquí en el LED te da todo el brillo posible. Incluso la cámara a veces se queda un poquito que... A ver si conseguimos la serpiente, la definición, la textura, el color saturadito. Muy, muy bien. Mira, yo probé una KTM de esas. Yo creo que es una... Vale, aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí un sol. Tenemos aquí un sol que está un poquito quemado, ¿vale? La tele no puede llegar, ¿vale? Pero no oscurece la imagen, por lo menos. Prefiere sacrificar detalle en luces altas que oscurecer toda la curva HDR, ¿vale? Tenemos aquí visualización y sonido. Y el contraste, como os digo, en las teles Sony venía en 90. Si lo pusiamos en 100 aún da más brillo, pero quema más el blanco de lo que es. Con lo cual, si aquí se ve casi un manchurrón en el sol que no se define ni los rayos en 100, en 100 ya no se ve nada, ¿lo veis? En 100 ya no se ve nada. O sea, que Sony aquí yo creo que lo ha hecho bien. Ha sacrificado, con estos 600 y pico nits que tiene, ha sacrificado detalle en las luces altas, los últimos detalles de luz y tal. A ver, bajando el contraste, si se puede sacar. Mirad, sí, lo ves. Entonces, aquí se saca, aquí se saca los rayitos del sol que tiene que tener. Pero, claro, la tele no puede darlos. Entonces, prefiere no bajar brillo general. Con lo cual, para mí es una decisión bastante acertada. Bueno, seguimos. La verdad que me está gustando este vídeo como me está quedando. Porque los que nos dedicamos, bueno, nos dedicamos yo un hobby, ¿vale? Pero lo que nos dedicamos a esto, a veces sabemos cuando un vídeo nos ha quedado bien y se ha intentado ver lo que realmente nosotros hemos visto. Hay, por ejemplo, vídeos que he intentado yo hacer, a lo mejor con algún leer que empezaba a verse mucho clothing y tal, cuando en realidad no, mucho blooming cuando en realidad no existía. Y esos vídeos hay que intentar de la manera que se vean lo que realmente se ve. Y si hay blooming, que se vea. Y decir, oye, mira, esto aquí tiene blooming, esto no. Siempre más o menos ser, 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 siempre decir las cosas buenas, las cosas malas. Decir siempre la verdad para que el usuario, que las teles no las regala, que las teles valen mucha pasta. Cuando se las compre, pues siempre decir, oye, pues mira, me he dejado aconsejar y, joder, pues esta estaba bien. O esta es verdad que le faltaba esto. O sea que yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que así es el camino a seguir. Hay teles muy buenas, hay teles buenas y hay teles, pues, mejorables. Teles malas. Ahora mismo, en el 2020, en el 2019, teles malas. Con todo lo que sea 4K, HD, bueno, malas, malas, son mejorables. Teles malas, pues bueno, a ver, habrá alguna de esas del Carrefour de marca Nishu, ahí que no tengan contraste y casi, pero suelen, suelen verse bien, ¿eh? Incluso he analizado gamas bajas que se veían bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, seguimos. Estoy, estoy ya, vamos a ver, aquí si nos, aquí si nos vamos, porque esta demo hay que ponerla aquí, aunque sea un poquito, ¿vale? Hay que ponerla aquí. La demo, una de las demos más impresionantes que he visto yo. Preciosa, me encanta, y la ponemos. Perú. Buah, qué pasada cómo se ve. Se ve muy bien. Esto es una HX95, con menos zonas que no se notan, las menos zonas, de verdad, no se notan prácticamente nada, con un negro igual, con un contraste que sobre el papel se ha estado un poquito mejor, y eso sí, el HDR puro y duro es de un pelín de menos calidad, ¿vale? Sobre el papel son, ya os digo, son 500, por ahí, sí. No, no, 500 no. Son 400 nits menos, más o menos, 400 nits menos, 400 y pico nits menos, pero que sobre el papel en la realidad, una pasada. Y se ve... Buah, mirad, mirad aquí esto. Y lo digo, lo del movimiento, lo del black frame, me parece que aquí lo tengo desactivado, para que dé todo el brillo posible, pero... pero, pero... Ah, no, pues mira, lo tengo puesto en el 1. Fijaos, pues a ver... Pues no se nota... Da un pequeño parpadeo, pero yo veo exactamente el mismo brillo, pero ya en el 2, aquí y aquí, ya sí que se nota, ¿eh? ¿Lo veis? Aquí sí que le quita bastante, pero aquí en el 1 lo podéis dejar, que es una pasada. Y no le quita... No sé lo que le quitará, si tuviéramos aquí un medidor, pero poco, ¿eh? O sea, poco, 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 poco. Bueno. Bueno, se nos va a hacer muy, muy largo, vamos a... Ya hemos visto la demuestra, vamos a meternos ya en terrenos, a ver, poquito a poco, vamos a ver que me salga todo bien. Vámonos a Netflix. Aquí me iba el internet un poco mal, porque, sabéis, siempre esta habitación está muy separada del router, y no me llega mucha señal. Llega el 4K pelado, ¿vale? Pero lo intentaremos. ¿Dónde está el Terez Carbon? Este señor... Más majo que las pesetas. Vamos a ver. A ver esta escenita... Chula, bonita... Vamos a ver. Me parece que este va a ser el nuevo 007, este señor. Dicen los rumores que va a ser el nuevo 007. Dolby Vision... Dolby Vision brillo, bastante acertado, según los foros americanos, el Dolby Vision brillo. Sony lo hace muy bien cuando se trata de un... de un reproductor de la propia tele, ¿vale? En un... por la propia tele. A través de un aparato, pues lo que dicen, que habría que poner Dolby Vision oscuro. Pero ahora os digo yo. Poner el que veáis vosotros mejor. Y sé que puede sonar una... pero... una... Pedro grullada, se dice. Pero... poner el que veáis vosotros mejor. Tanto uno dice una cosa, otro dice otra. Hubo la... la discusión entre los calibradores famosos ahí y tal. Y bueno. La tele se ve que flipas, ¿eh? A ver. Vale. Y mirad. Ha cogido solo 1080, ¿vale? Y se ve que flipas. Y se ve que flipas. Vamos a ver la diferencia entre... entre Dolby Vision oscuro y... a ver, aquí. Dolby Vision oscuro y brillo. Oscuro y brillo. Vale. Perfecto. Pues la verdad es que... Sí, sí. No nos ha dejado más. Se ha quedado en... 1080. No llega aquí tanto el Wi-Fi. Y aún así, puedes ver todos los detalles de las caras. Lo hace muy bien. Tiene un escalador esta tele. ¡Pfff! Magnífico. Vale. Nos vamos a Roma a ver el movimiento. Siempre la escena de las dos chiquitas estas que van ahí... Lo dejamos en Dolby Vision brillo. Venga. Vamos al movimiento. Motive Flow. Primero la homogeneidad. Mínimo. Aquí no hay efecto telenovela. Uno. Que es el compromiso perfecto. El movimiento es buenísimo, ¿eh? El movimiento, a pesar de ser el X1 normal, es buenísimo. En el dos ya hay efecto telenovela. Ya no se ven las líneas. Pero hay muy poco artefacto. Ahí va. Pasan las chicas por detrás. Si no se pixela, chaval. Pues entonces eso es por el chip. Por el 5895 este que va un pelín mejor. Yo creo que tiene que ver. Además, en el foro americano lo decían. En el foro americano lo decían. Lo comentaban que sí que podría tener que ver. Vale. Nos vamos a SDR. Juego de Tronos. ¿Dónde estamos ya? A ver dónde estamos ya, señores. ¿Lo veis? No se cuelga. Esto va rápido, macho. Va mejor. Se nota. Se nota el poquito SDR. Memoria. Bueno. SDR. SDR. Qué pasada, ¿eh? Cómo se ve. Cómo se ve. Cómo se ve. Se ve muy detallado. Se ve muy natural. Una pasada. Se ve muy bien. Un poquito de ese E he visto en los planeos. Vale. Y ahora hay una escena. En el 520, creo. En el 510. Hay una escena bastante interesante. Aquí, para que veáis el color, sobre todo la naturalidad en las caras tan rosaditas, tirando hacia el color correcto de la cara, no al amarillo. Fijaos aquí los detalles de la armadura, el color, la barba, la verdad que muy bien. Esta tele, prácticamente, por el precio, y con HDMI 2.1, no sé yo si no será una gran baza frente a la XH95, porque en brillo máximo y tal sí que es cierto, pero por lo demás es prácticamente igual. Y aquí, fijaos, detalle, poco ruido, poco bloque, poca posterización, lo hace muy bien. Y eso que no está la gradación suave, porque el X1 aquí no lo hemos encontrado, esa opción, ¿vale? Y se ve muy, muy bien. Bueno, pues, joder, pocos, no he visto tampoco clothing de, vamos a poner, venga, vamos a poner una escena por lo menos para, vamos a volver otra vez a Netflix, venga, que tenemos tiempo. Vamos a volver otra vez a Netflix, que me he quedado yo, me he quedado yo con la copla, a ver si podemos, a ver si podemos, ay, va a ver que pasará desde el principio, creo. Bueno, como va rápido, mirad, ta, 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 pues quiero yo poner la escena esta de cuando, sabéis, la que pongo siempre, que el Hopper entra, mira, ya se ha perdido, no le llega tanta señal. El Hopper entra ahí a la casa, para ver el detalle en sombra, que nos la conocemos bien, y quiero ver la atenuación, quiero ver la atenuación, a ver, vamos a ver. A ver, que se quiten las letras, el Bluminense es un poco menos en la realidad, vale. Pues lo hace bien, lo hace bien, porque la atenuación no es nada agresiva, no es nada agresiva, no es tan contrastada, como las gamas altas, pero no es tan agresiva. Y el Claudín, lo estáis viendo en la cámara, un poco, y en la cámara lo ha exagerado bastante, vale. Tenéis que creerme, y se ve el defectillo arriba de la fuguita de luz, pero vamos, que la verdad que bastante, bastante bien, bastante bien. Bueno, ahora ya nos vamos a, otra vez para acá, a ver, esto va bastante bien, eh. A ver, nos vamos al Capi, quería una escena diferente, fijaos aquí, vamos a ver, fijaos en esta escena. Esta escena, bueno, aparte de la naturalidad de la cara de Scarlett Johansson aquí en primer plano, que la vamos a ver, perfecto. Vais a ver aquí una pelea del Capitán América, muy, 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 muy rápida, y está la, a ver, tenemos la atenuación, o sea, lo de la, el left frame, ¿dónde tiene que estar? Tenemos el left frame, ¿dónde tiene que estar? Sí, en uno, perfecto, vamos a ver. Esta escena, que es un movimiento de cámara que vibra, que el director sube la cámara, la baja, es una pasada el movimiento que da este chip y este procesador. Las cosas como son. Nada de ghosting, nada de arrastre, y es que no hay artefactos en nada, no se pixela nada, y es una escena complicada, eh. Y no se pixela nada, lo hace, joder, lo hace muy bien. La verdad que lo hace muy bien. Un poquito más de HDR, yo hubiera sido la tele redonda. Ahí sí que los reflejos especulares un pelín más, poquito más sosos, vale. Bueno, vamos a ver, eh, ah, vale, nos tenemos que ir, a ver si me lo ha grabado esto bien. A ver, a 480p, lo tenemos. O a 500p, no sé, me parece que a 480p. Vamos a ver, el escalado, vamos a ver el escalado. El escalado, aquí, calidad DVD, vamos a ver. A ver las letras, se ve bien, eh, mirad. O sea, qué pasada, esas rayitas que veis por los hercios, vale, de la cámara. Pues las letras, prácticamente igual que en el OLED. No hay diente de sierra. Quizá un, no sé por decir, lo tengo en la retina, quizá un poquito más de ruido en los contornos, quizá. Pues la gradación suave, a lo mejor ahí sí que hay aquí, pero lo hace bastante bien. Lo hace bastante, bastante bien. Bueno, el escalado, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, a ver, que nos van aquí a... Y aquí quería yo hacer, nos vamos aquí, a ver, perdón, nos vamos aquí, a ver si sale toda la primera. El chavo del ocho, qué, 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 qué clásico, qué, qué grande. Toda una generación riéndose con el chavo, qué, qué bueno. Es un grande, hombre, el chespirito, un grande. Bueno, estaba aquí intentando contar las zonas de local divin, bueno, eso ahora lo voy a hacer. Para ver el ABL, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Un vídeo de Quantum TV. Thank you very much, Quantum TV, for your vídeo, ¿vale? Si nos dejas utilizarlo, te lo agradeceríamos. A ver. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada. No quita absolutamente nada de brillo. Nada. O sea, no quita absolutamente nada. La pantalla bastante bien, algún parche más oscuro en las esquinas, pero perfecto. Perfecto, perfecto. Y, como veis, muy poquito blooming, muy poquito blooming. Prácticamente, además, claro, si veis una escena con tanto blanco, muy contrastada, nuestro ojo se acostumbra y ve el negro aún más negro, ¿vale? Bueno, pues nada más, pues nada más. Pues hemos acabado. Pues hemos acabado. Hemos acabado. A ver. Vale. Pues hemos acabado. Yo creo que ha quedado bien. También nos queda hacer el vídeo de videojuegos y las conclusiones finales. A priori, si me habéis oído todo este vídeo, las conclusiones finales son bastante positivas. Ha creado, ha hecho un LED que con un par de cositas es un LED notable alto, muy bueno, un notable alto, prácticamente casi un sobresaliente. Y que, bueno, pues con el HMI 2.1 va a hacer la delicia de los jugadores. Pero es que para ver cine, con un HDR un poquito más limitado que la XH95, pero hará las delicias de los cinefilos. Muchas gracias. Esto lo mejor en 4K y hasta otro vídeo, chavales. Gracias.